y como está en youtube espero que estén de lo mejor yo soy danet provis y estamos en un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión nos encontramos ante un tema demasiado absurdo si 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 es que yo lo vengo a hablar es por la fama y por la arde crisis bueno esta ocasión estamos ante en que estábamos bueno estamos ante el especial o suscriptor mostrarnos mostrando mi cara a que me refiero con esto no sé yo que se solamente vea el vídeo y punto y pues bueno como ustedes habrán podido observar el tipo será pasada de lo mejor cantando en su camioneta cambio en su camioneta prácticamente y eso no es lo único que hay en su canal lo que también he visto en su canal es que de que ha grabado vídeos con su primo y no te imaginarás quién es su primo a ver no es que esté de crítico mina por el estilo pero me da risa estos vídeos no es que mi dios era lo mejor decir no es que mis vídeos son lo mejor del mundo pero es que dan risa prácticamente sí ahora sí pasamos a ver el vídeo ahora sí pasamos a ver el vídeo Echolaito, Lucio Kotoke Wey, chicos, fe Pala, eso no te lo esperabas Más chibolitos que ellos ya no hay, oye Alucina, fe Y mira, ¿sabes por qué digo que sí los creo que ellos han sido? Porque aparte en su canal Tienen otro video con su tío Y otro video mostrando su cara Chicos, es en plan What the fuck, youtuber de esa edad O sea, a ver, yo Sé de que hay youtubers de esa edad Sé, pero a ver Teniendo 10 suscriptores Hay que perder el tiempo Yo de ellos, sinceramente Que ya me resignaría y me pusiera a trabajar No sé ustedes, pero bueno Esa es mi opinión Y pues nada, no puedo ser nada No puedo cambiarla, pues nada, ahora sí Pasemos con el siguiente video Hola chicos y chicas de youtube Este es el especial 20 suscriptores Si no están suscritos Suscribanse Porque habrá más contenido como este Así que ¡Adiós! Y pues bueno, ustedes se habrán orinado de la risa Pero este título yo lo voy a poner Hala, servidos en el especial 10 suscriptores ¡Alucina! Ahora sí, pasamos con el siguiente video Alucina ¡Hola amigos! ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí estoy yo! Me hice 222 Y este es mi primo Carlitos ¡Ay! Carlitos Super Saiyajin ¡Dios! Chicos, chicos, chicos Con este tipo La rompe hoy La rompe hoy La rompe porque Su video se llama Especial 10 sub Mostrando mi cara Y todavía pone Mi primo me golpea Oye, si lo ves el video Me creerás Que la parte que lo golpea Su primo Su primo es un chibolito ¡Alucina! Le hace el Bumbo Combo No, mentira Ni siquiera llegan a golpes Pero tú te das cuenta Cómo hace el LOOOOO 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 Oye, demasiado bullying Oye, alto bullying Con este tipo Bueno, pues Sin nada más que decir Me despido Yo soy Dan de Peovis Y espero que te suscribas Porque si te ha gustado el video No olvides dejar tu like Y tu comentario Así que Ahora Hasta el próximo video ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!